hey hola amigos cómo están espero que estén muy pero muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar a cómo reproducir suculentas a través de hoja tomando en cuenta el seguimiento este curso de cacto y suculenta en el cual hoy vamos a aprender este método es un método que no con cualquier suculenta se puede realizar hay que saber qué especie de suculenta tenemos qué tipo de suculenta tenemos y ver si está dentro de esos parámetros el poder reproducirla a través de hoja como vemos aquí hay unas que se cayeron aquí de la planta madre ya están un poco secas pero ahí están saliendo ya unos brotes como tip primero que nada les quiero comentar que hay que regar dos días antes de hacer el corte de la hoja para que para que nuestra hoja esté muy bien hidratada y obviamente desarrolle muy bien la plantita el hijuelo nuevo que le vaya a salir a la hoja y pues obviamente aproveche muy bien la humedad de la hoja para poder vivir los primeros días ya que si nuestra hoja está deshidratada puede salir la la planta no les digo que no pero en el rango de sobrevivir o de poder alcanzar un tamaño bueno va a ser muy poco ya que de aquí a cuando le salgan las primeras raíces y pueda tener humedad por ella misma pues ya sería un poco tarde vamos a escoger los las hojas más gruesas o más grandes como esta y aquí vemos esta que está bien cortada no tiene que quebrarse ninguna parte de la hoja ya que pues corre el riesgo de que no pueda salir bien la planta ya que tiene una herida y puede perder agua por ahí la hoja voy a retirar esta como ven esta ya está muy seca está muy deshidratada se podría decir esta pues no puede funcionar para este método tal vez sí como les digo pero no se va a desarrollar muy bien aquí tenemos otra hoja la cual pues está muy hidratada ya las había regado dos días antes de hacer el vídeo para que estuvieran muy bien hidratadas las hojas y pues puedan reproducirse de una manera correcta como ven están muy hinchadas las hojas están muy bien para reproducir y pues esto nos da ventaja a que pues nosotros y miren aquí vemos como si la hoja sale quebrada por ahí puede perder la humedad y pues ya no no va a salir el brote de de nuestra hoja y retire otro de preferencia como les digo hay que sacar las hojas más grandes las hojas más 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 nutridas que no se vean que vayan a allá a perder la humedad o que estén muy deshidratadas para que nuestras plantas se desarrollen muy bien ok voy a seguir retirando de estas y de otra especie también aquí tengo pero como les digo tienen que investigar primero si su suculenta se puede reproducir por hoja o si no hacer ustedes mismos el intento como les he dicho siempre nada se pierde ok vamos a preparar en un recipiente sustrato para cactus y suculentas o el sustrato que ustedes utilicen para sus cactus en mi caso yo utilizo la tierra de hoja y vamos a colocar todas las hojas que queramos reproducir en ese recipiente con el sustrato vamos a acomodarlas una a una que no queden muy apretadas tampoco y pues si ya no caben pues en otro recipiente hay que estar preparados en algunos viveros he visto que tienen hasta 10 20 recipientes grandes digamos que de un metro por un metro como ven miren aquí se puede observar que está muy muy bien la hoja y se puede reproducir fácilmente les voy a mostrar uno que ya había puesto yo anteriormente como ven ahí ya están las hojas secas pero la planta ya está viviendo de la humedad que que genera el sustrato cabe destacar que la debemos de tener a la sombra y pues regar siempre siempre mantener húmedo el sustrato como lo vemos aquí a continuación debe estar a la sombra con luz indirecta no luz directa solar y siempre húmedo el sustrato no dejen que se le vaya la humedad porque se nos van a deshidratar las hojas y la plantita va a desaparecer y pues bueno aquí tenemos otra miren espero y les haya gustado el vídeo si les gustó dejen un like si no les gustó de igual manera dejen un like para apoyar al canal y suscríbanse para ver más vídeos como este